La Comisión de Legislación y Codificación de las Leyes Electorales de la Justicia Electoral se encuentra en la última etapa de redacción del proyecto de modificación de la Ley 834 que reglamenta el Código Electoral y de la Ley 635 que organiza la Justicia Electoral. Estas modificaciones tienen el objetivo de mejorar los procesos, tanto de designación de miembros de mesa, las actividades desarrolladas por los mismos, los sistemas de escrutinios, como si también lo referente a la inscripción, depuración y actualización del registro cívico permanente. El 1 de marzo nosotros entregaríamos al Tribunal Superior la propuesta definitiva, todo el proyecto de modificación que luego será elevada al Parlamento Nacional. En el final planteamos un nuevo mecanismo del sistema de tratamiento de los materiales electorales y de la forma de tramitar el proceso del voto del ciudadano, de tal forma a que se acelere el proceso. Asimismo, Lejuguetiz sostuvo que buscan modificar lo referente a la creación de partidos políticos. Lo que estamos proponiendo es una diferenciación muy marcada entre la forma de creación y el desarrollo de actividades de los partidos con relación a los movimientos políticos, dándole ya al movimiento político un carácter eminentemente transitorio, dejando en exclusividad de los partidos la actividad política permanente. Nosotros creemos que la ley actual ofrece ciertas dudas y estas dudas generan situaciones a veces bastante complicadas a la hora de determinar si un movimiento tiene derecho o no a participar de un proceso electoral. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para BC Color, Verónica Burgos.